¿Cuántos toman esta palabra? ¿Cuántos van a dejar pasar esta palabra? ¿Cuántos toman esa palabra en las naciones? Tome una ofrenda, pacte, cambie de actitud, empiece a reñir mañana el lunes, de lunes a viernes. Lo espero aquí a las seis de la mañana a reñir por los pozos, a pelear por los pozos. Lo invito a que ponga la radio, a que haga vigilia, a que interceda. Interceda, aleluya, le decía yo a mi esposa hoy, hoy mi amor, ¿sabe que me siento con una fuerza? Estoy llorando casi cuatro horas diarias, ¿aló? Me siento con fuerza, tengo una fuerza hermano. Yo sé que viene algo y no voy a parar, no importa que aparezcan culebras, escorpiones, piedras, no importa que aparezca ahí la tumba del diablo de Tutankamón, ahí, pero yo sigo con la barra, yo sigo dándole duro a ese pozo porque sé que se va a abrir Bercheva en esta congregación y vamos a ser inundados de bendición y de prosperidad. ¿Cuántos llevamos reñendo en esta ciudad? Los pastores que están al otro lado del hospital están reñendo, ¿sí o no? Mucha gente está reñendo con nosotros, pero los pozos los vamos a abrir porque estamos en... Ay, ya, ya, me tomó una fotografía el Señor. Diga, vamos a reñir los pozos. La bendición ha sido grande, ¿sabe por qué? Porque aquí ha habido un rabido fiel, porque aquí ha habido gente fiel al lado mío, porque ha existido una mujer fiel a mi lado y vienen bendiciones, aleluya, y los pozos se van a abrir. No se vaya porque el pozo de Bercheva se va a abrir. La bendición que viene es grande. ¿Cuántos toman la palabra? A ver, ¿cuántos quieren que el Señor les empiece a abrir los pozos? A ver, levanten la mano los que quieren empezar a abrir los pozos. Diga, Padre, en el... Empiece a guerrear, hermano, así bostezando no va a abrir un pozo usted. Así, así, con pereza no va a abrir nada, hermano. Diga conmigo, cierre los ojos. A ver, Vargas, cierre los ojos, cierre los ojos para que se le vayan todos esos dolores que tiene en esas rodillas y todo. Se le salgan todos esos demonios. Cierre los ojos, cabe el pozo, cabe, cabe. Empiecen a cerrar los ojos. Ay, santo, métanse en la presencia de Él. Él es un Elohim bueno, a mí me levantó, a mí me sanó, a mí me restauró Él. Ay, Señor, bendito tu nombre. Ay, santo, tú eres bueno, Señor. Siento tu unción sobre mi vida. Siento tu poder sobre mi vida. Padre, estamos llegando a Bercheva, al pozo de la bendición, Padre. Yo sé que no voy a pasar los 50 años sin ver, Padre, lo que tú tienes para este ministerio, lo que tú tienes para esta reforma, lo que tú tienes para las naciones, lo que tú tienes, Padre, para este pueblo. Levanta tus manos. Ya empezó a caer la unción. Padre, en el nombre de Yeshua, mira a estas personas que están confesando, mira a estas personas que vinieron, mira a estos hermanos que están pactando, que están poniendo su semilla, que están creyendo en ti, Señor. Padre, empieza, Espíritu Santo, a tocarlos. Empieza a quebrantar, empieza a sanar, empieza a soplar. Yo declaro, levanten la mano. Yo declaro pozos abiertos para ellos. Yo declaro pozos abiertos en los Estados Unidos. Yo declaro pozos abiertos para ti. Tú que me estás escuchando allá en Los Ángeles. Tú que me estás escuchando ahí en Nueva York. Yo declaro pozos abiertos para tu vida. Soplo sobre ti unción de guerra. Soplo sobre ti unción de prosperidad. Padre, en el nombre de Yeshua, Jamachía. Padre, imparto el agua de vida. Tú eres el agua de vida, Yeshua. Tú tienes la fuente de la vida. Imparto bendición a estos hogares. Levante la mano, levante la mano. Está cayendo la unción en su casa, en sus hijos. Imparto riqueza sobre estos hermanos. Imparto fuego sobre estos hermanos. Imparto vida sobre estos hermanos. Imparto bendición, riqueza. Padre, mira al hermano que está pasando por crisis. Padre, mira a ese hermano que está ahí dándole, dándole. Abriendo el pozo. Padre, que hoy se abre ese pozo en el nombre de Yeshua. Yo te bendigo, Henry Pérez. Suelto sobre ti la unción. Suelto sobre ti la bendición. Suelto sobre ti la prosperidad. Suelto la bendición sobre ti. Padre, todo el que está pasando por momentos difíciles. Suelto la unción. Suelto la sanidad. Suelto la gloria, el poder, los milagros. Suelto la restauración en sus vidas. Espíritu Santo comienza a fluir. Espíritu Santo comienza a sanar. Comienza a restituir. Espíritu Santo de Elohim. Espíritu Santo de Elohim. Te estoy llamando. Te estoy clamando. En el nombre de Yeshua. Imparte vida a este pueblo. Bendigo a este pueblo. Bendigo a esta ciudad. No importa que esta ciudad esté, Señor. No importa que esta ciudad, Señor, esté bajo juicio. Yo declaro que se abran los pozos. Yo declaro que se abran pozos para tus hijos. Yo declaro que cada hermano que me está escuchando este mensaje. Aleluya. Los pozos empiecen a fluir. Hay agua. Hay agua. Hay agua aquí. Cierra los ojos bien. Cierra los ojos bien. Levanta las manos. Te está cayendo la unción de prosperidad. Te está cayendo la unción de prosperidad. Te está cayendo la unción de prosperidad. Oh, Señor, te está llevando a otro nivel. Te está llevando a rojo voz. Te está llevando la unción del Espíritu está cayendo. Los tiempos de sequedad están pasando en tu vida. El Señor abre un pozo cerca de tu casa. Así como a Isaá lo abrió cerca donde vivía. El Señor está abriendo pozos. Cierra los ojos. Créele. Créele. Él es real. Créele. Él es real. 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 Vamos, 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 vamos. No, no. Yo paso para allá. Yo corto en el nombre de Yeshua. Suelto la unción sobre este varón. Suelto la unción sobre ese varón. Así te dice el Señor. En estos seis meses vas a ver cómo te abro las finanzas. Solamente sé fiel a mi vida, te dice el Señor. Sé fiel a mi reino. Pacta conmigo porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Padre, tócalo, 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 tócalo. Tócalo, Señor, en el nombre de Yeshua. Vamos, vamos. Cierra tus ojos. La unción está fluyendo. La unción está cayendo. La unción está cayendo. No bajen, no bajen el ritmo de unción. El pozo se abre. El pozo se abre. El pozo se abre. El pozo se está abriendo. Los líderes levanten la mano. Daniel, Gerson, levanten la mano. Levanten la mano, Yesí. Levanten la mano los líderes. Soplo sobre ustedes poder. Soplo sobre ustedes prosperidad. Declaro que los pozos se abren. Declaro que los pozos se abren. Doy orden que en las cuentas bancarias empiece a fluir dinero. Que empiece a fluir dinero por las manos. Que empiece a fluir dinero en los negocios, en todo lo que hagan. Padre, en el nombre de tu Hijo. En el nombre de Yeshua, Padre. Los pozos se abran. Se abren para tus hijos. Para los hijos de Israel. Para los hijos de Abraham. Para los hijos de Isaac. Para los hijos, aleluya, de Jacob. Oh, bendito sea el nombre. Oh, adora el nombre de Yahweh. Él está aquí. Su espíritu está fluyendo. Su palabra está fluyendo. Su palabra se está encarnando en tu vida. Créele a Él. Créele a Él. Créele a Él. Levanta las manos. Todos con las manos levantadas. El que crea, levante las manos. La unción está fluyendo. La unción está cayendo. La unción está cayendo. La unción está cayendo. Bercheva, Bercheva, Bercheva. El pozo de la bendición. El agua de vida está cayendo sobre ti. La roja codés. Está infundiendo sobre ti prosperidad. Riqueza. Fe para hacer dinero. Fe para triunfar. Bendigo tu canasta. Entro a la alacena. Entro a tu casa. Y desato la bendición en tu casa. Desato la prosperidad. En todo lo que hace. Desato la prosperidad. En las alcobas. En tu casa. Abra el pozo de la bendición. Ay, 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 ay. Comienza, hermano, a adorarlo. Comienza a adorar al Señor. Amor, apropiate de esta palabra. Pacta por esta palabra. Sella esta palabra. Dele un aplauso al que vive. Dele un aplauso al que vive. Dele un aplauso al que vive. Aleluya. ¿Cuántos se sienten contentos?